Lo prometimos, lo vamos a cumplir ya. Estamos con Susana Jiménez. Exactamente, que vuelve justamente al Teatro Lola Membríves. En este caso, como productora, va a estar protagonizando nada más ni nada menos que Griselda Siciliani. Y ya estamos viendo la cantidad de gente esperando ahí en el vallado para entrar. Calle Corrientes, además, un lugar espectacular. Pilar, contanos qué es lo que estás vibrando en esta noche hermosa en Buenos Aires. Bueno, muchísima gente en la puerta de Lola Membríves. Estuve con Susana recién, la recibimos con las cámaras de Telefe Noticias. Acá estamos en el costado porque ya están ingresando todos a la sala. Así que estamos con mucha expectativa porque en un ratito nada más comienza esta función tan pero tan esperada, la vuelta de Susana Jiménez a la calle Corrientes como productora junto a Gustavo Yankelevich. Ella la protagonizó en 1986 con Ricardo Darín, con Arturo Puig. Así que la vemos a Susana que llegó, muy gentilmente habló con nosotros y estuve hablando con ella. Apenas llegó, primero, primer medio que habló con ella, Telefe Noticias, la escuchamos. Bueno, no, nerviosa no porque ya lo vi, dos ensayos generales y fue buenísimo y todo es divino y está preparado como para que sea un éxito enorme como lo fue. Como lo fue, yo te iba a decir muchos recuerdos, ¿no? 1986, noviembre, con Arturo Puig, con Ricardo Darín, con Susana en otra época de su vida. Sí, sí, lo hicimos durante tres años, así que pasó de todo ahí en ese momento. ¿Y en el mismo teatro? Sí, pero también fuimos a Mar del Plata, a Carlos Paz, hicimos verano e invierno, sacamos muchos juegos. Todos lindos recuerdos, Sugar, en tu vida. Todos, todos, todos lindos. ¿Cómo está Griselda cuando vos estabas ahí mirándola desde la platea? Divina y baila brutal, me encanta. ¿Siempre pensaste en ella cuando tenías que elegir quién podía protagonizar Sugar? Siempre, pero cuando empezamos a hacer la lista y apareció su nombre, todos dijimos, bueno, sí, me parece que es la persona. ¿Y los actores, Nico Cabré, que se preparó tanto cantando, bailando? Muy bien están, porque ninguno era cantando, ni cantaba ni bailaba, así que han hecho un sacrificio, uno ensayo a muerte, meses ensayando, y bueno, y les sale fantástico. Una superproducción, le decimos a la gente. Una superproducción, porque imaginate que, bueno, la escenografía, yo creo que nunca se ha visto una cosa igual, es de Alberto Negrín, la ropa es de Renata Shushaim, este Gardelín hizo la adaptación de la música, tiene una orquesta en vivo, es muy impresionante. ¿Ya empieza? Empieza en un ratito nada más, todavía no. Ahí está Gustavo Yankelevich también, ahí está Gustavo, ahí está toda la gente, toda tu gente, Anita Tomaselli, estamos todos muy ansiosos, recién hablamos con Griselda. Vamos a ver la obra, obviamente, hoy es la primera función, hoy es el debut en la calle... ¿Cómo es el debut, debut, debut? Ok, hacemos... Bueno, volvés a Telefe, la última pregunta, te esperamos... En junio, en junio, mami. ¿Ya están trabajando con todo? Sí, ya estamos trabajando. Gracias. De nada, mi amor, tal vez. ¡Gracias!